Ecopetrol rechaza las acciones de hecho que han impedido el inicio de la campaña de perforación del proyecto CASAVE Módulo 3 en el corregimiento de Peñablanca, que comprende la perforación de 25 pozos con la que se espera incrementar la producción de hidrocarburos en el Magdalena Media. Más de 30 trabajadores de la región que fueron vinculados a las operaciones del taladro no han podido iniciar sus actividades y por tanto generar ingresos para el sustento de sus familias dado que sus contratos tuvieron que suspenderse. Esta campaña de perforación generará hasta 85 empleos. Las operaciones de uno de los taladros operados por la empresa Neighbors Drilling International han sido bloqueadas desde hace 10 días por un grupo de personas interesadas en que se contrate a una empresa en particular. Ecopetrol informa que estas acciones van en contravía del derecho de la libre competencia económica y libertad de empresa protegido por la Constitución Nacional, en razón a que Neighbors tiene firmado un contrato nacional para la prestación del servicio de alimentación en las zonas donde presta sus servicios. Adicionalmente, Neighbors a través de su proveedor de alimentación informó a las comunidades de Yondó la vinculación de 24 personas de la zona y ha venido adelantando procesos de articulación para su abastecimiento local con productos agrícolas. A pesar de estos anuncios, las personas continúan bloqueando las actividades en detrimento de la reactivación económica de Yondó. Ecopetrol hace una vez más el llamado a los manifestantes a que desistan de las vías de hecho que obstaculizan los procesos de reactivación económica y las posibilidades de empleo para la región del Magdalena Nero.